Dicen en Madrid y en Murcia y en muchos sitios que no hay como el calor del amor En un lugar que caña a Bésar le recibimos A todos vosotros, el calor del amor Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción Pero a nadie me apetece estar juntos los dos Varen en lugares tan gratos para conversar No hay como el calor del amor en el mar Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción En todos vosotros, el cuestiono, el frío de la noche es La luz, la moto, la moto, la moto Amor, la señorita, la hijita, la monsieur Amor, la nota, se hace más bien La mujer, el mar, el mar, el mar Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción Amor Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción Tiene un herón, la noche ha sido larga y llena de emoción El calor, el calor, el amor en un bar El calor, el amor en un bar El calor, el amor en un bar El calor, el amor en un bar